Aisy, ¿estás herida? ¿Estás? ¡Basta ya! ¡No soy una bebé! Señora, no sé de play, téngales elixires. Y no digan que no pasa nada si pierdo. Me han nacido que me den palmaditas en la espalda constantemente por intentarlo y fracasar. Estoy cansada de vivir bajo la sombra de todas las leyendas. Voy a conseguir algo, algo que ni siquiera mis madres podrían haber soñado. Bueno, eso es muy ambicioso. Adelante, sí que puedes hacerlo. ¡Deja de jugar con mi cabeza! ¡Muy bien! ¡Vamos a terminar con esto! Pero, ¿por qué es tan difícil? Yo solo no puedo hacer nada bien. Sería mucho más fácil si me quitaron la magia. Aisy, yo... Esté en ese mejor momento, Aisy. Hablemos cuando lleguemos a casa. ¡No! ¡Tú no puedes engañarme! ¡No hay de caseta y derrotarte, Kroon! ¿Kroon? ¡Espera! ¡Nosotros nos amamos! ¡Muere! ¡Ay! 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 A.C., A.C., volvamos.